¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les estaré compartiendo un código de protogemas que salió justamente hace unos momentos. Y pues simplemente quería comentarles que ya desde hoy comencé también a subir ya videos sobre la nueva versión 2.4, sobre la región de Enkanomilla. Para que en caso de que quieran ver o descubrir algunos secretos, puzzles, todo esto de la nueva versión, pues ya saben lo tendrán aquí en el canal. Y también estaré subiendo obviamente información nueva como siempre y otros videos pues fuera de lo que es Enkanomilla o esta versión 2.4. Ahorita ya subí mis tiradas a Porchenge y los cofres de Enkanomilla. Esto en caso de que pues sea apoyado estaré subiendo todos los cofres, puzzles, todo lo que se encuentra en Enkanomilla. En los próximos días intentaré ser lo más rápido posible. Y pues simplemente quería comentarles esto y pues ahora sí ya pasaremos a ver aquí el código de protogemas. Después de esta introducción un poquito larga y aquí lo tenemos, un nuevo código de protogemas. Tenemos en total 60 protogemas que nos van a dar totalmente gratis. Y este es el código que tenemos en esta parte. Ya saben que siempre en mi Twitter pues subo los códigos, subo otro tipo de información y todo esto. Pero bueno ya lo tienen aquí en pantalla en caso de que lo quieran simplemente escribir. De hecho voy a hacer un poquito de zoom porque a lo mejor algunos de ustedes están en móvil y no pueden ver bien. Pero bueno aquí se encuentra el código es 9BPCJCQGHAWZ en caso de que no alcancen a ver. O si no pueden ir a mi Twitter simplemente para que lo chequen. Y pues esa era la información que les quería compartir en este video. Son videos de estos que son como muy random, muy express, simplemente de rápido para que aún así no se vayan a perder estas protogemas. Ya que muchas veces antes no hacía estos videos, pero luego pasaba que había gente que sí se llegaba a perder estas protogemas. Ya que como tal pues no son de live stream ni nada, simplemente de repente salen de algún lado. Obviamente son de forma oficial, no son protogemas piratas y nada de esto, no crean. Pero salen pues de algún lado, de algún streamer, de algún código que se compartió mediante una página o algo. Y pues esto luego se suele perder, ya que luego no lo tienen en video, luego no estarán a jugar pendiente de redes sociales o todo esto. Y pues son protogemas que pueden llegar a venir bien. Y ahora sí, eso era todo por el video de hoy. Si les ha gustado no duden en suscribirse y dejar su like. Se despide todos ustedes, su amigo Dragny. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!